El ser humano con su inteligencia es superior a todas las cosas. Al hablar de inteligencia, el concilio no se refiere solo a la naturaleza intelectual de la persona, que es capaz de conocer la verdad de la realidad inteligible, sino también a la sabiduría que busca la verdad y el bien. Dice el concilio que se necesita esa sabiduría para que se humanicen todos los nuevos descubrimientos científicos. Esto nos recuerda un principio básico de la ética, que consiste en que no todo lo que es factible de realizar técnicamente es por ello éticamente aceptable. Debemos reflexionar sobre cuáles son sus consecuencias para el presente y el futuro de la humanidad, como ocurriría en el caso de la clonación humana, por poner un ejemplo. Vivimos en una época de mucha aceleración científica y tecnológica, en la que necesitamos reflexionar mucho más sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre todo en aquellos aspectos que afectarán en el futuro a las nuevas generaciones. ¿Cómo crees que andas de sabiduría? ¿Eres de los que aceptan cualquier novedad sin reflexionarla personalmente? Hasta mañana aquí en Dios Existe.